bienvenido a tu canal de modas conjuntos bonitos para este 2020 conjuntos desastre están muy lindos la verdad hay de diferentes en este vídeo diferentes conjuntos con todo y zapato cartera y todo lentes pañuela sincho bota botines en fin tiene de todo para un evento para una entrevista de trabajo o para una cita especial por la razón que sea hay días en que necesitamos presentar bien que necesitamos una presentación excelente y nos cuesta decidir qué ponernos para llamar la atención sin caer en el exceso si te si nos preocupamos cómo vestir elegante y no sabemos por dónde empezar no te pierdas este vídeo hasta el final suscríbete si te gustó comparte si te gustó activa la campanita para que sigas viendo más vídeos como este a veces o por prejuicio por costumbre no nos ponemos ciertos accesorios o ciertos ojos pero si los asociamos con elegancia y vemos que combina que queda todo a la perfección te sentirás muy bonita por ejemplo aquí estamos combinando café verde agua botas y azul y se ve muy lindo así de que la clave está en armar buen equipo y aprovechar tus prendas y accesorios jugando con una nueva combinación espero disfrutes y lo compartan chicas este vídeo lo que hace que un office sea elegante es generalmente un detalle en una prenda algo que bien elegido definir definiendo el look no es necesario tener un montón de cosas sino por el contrario elegir bien lo que te vas a poner por eso armamos aquí algunos vídeos algunas imágenes para que tú te vayas acoplando el cómo vestir todos los días del año por ejemplo en tu closet no debe de faltar diferentes zapatos diferentes carteras colores y envase debe de tener siempre el color negro el blanco el azul también en carteras tienen que tener cuidado ojo en los peinados también tienen que tener cuidado porque el peinado es el que te da una personalidad tu recorte de pelo te da una buena personalidad los zapatos que uses te dan mucha elegancia así de que conjuntos bonitos para este 2020 espero los disfrutes y te sigas suscribiendo